Who can say where the road goes, where the day flows, only time Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Y bueno, simplemente en este nuevo video Estaré abriendo las cápsulas de la clase S de criaturas Bueno, ya sabemos que para crear estas clases de criaturas Necesitamos construir o conseguir diferentes materiales Para poder crear este tipo, bueno, esta clase de criaturas Que sería la clase S Y bueno, más o menos para ver lo que puede tocar En esto, pues he decidido hacer este video Que será bastante corto y simplemente será abriendo estas cápsulas Para ver más o menos que puede tocar Ya que dice que en la clase S hay cierta probabilidad De que nos pueda tocar una criatura King Bueno, ya sabemos que nos va a tocar a level 1 Que eso, y nos lo dan de manera no post Que eso ya que quede claro Y bueno, para esto necesitaremos algunos ciertos materiales Que bueno, esto ya lo expliqué en otro video Así que dejaré en la descripción del video Que materiales se necesitan y como se lo consigue estos materiales Pero bueno, solo en esta ocasión estaré abriendo estas cápsulas de criaturas clase S Como ven, he podido conseguir 4 y bueno He podido conseguir igual 2 de las B Que las B son las que te pueden dar criaturas menos valiosas Ya sea Golem, Knack de Oro, Panzer Cosa de esas, vamos, lo más cutre que pueda haber en la tienda de oro Y pues nada, simplemente aquí estaré abriendo las cápsulas Y supongo que aquí ya terminaré con el video Porque estoy un poco resfriado y no puedo hablar mucho Así que pues nada, hasta aquí, hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!